vamos a decorar la la rosca de reyes ahora verdad ya entonces qué es lo primero que le vamos a poner primero lleva tres porciones de higos tres porciones de higos de higos ok vamos por acá Juan, los más grandes, los higos más grandes de todos y tres belleza tres higos ahí y ahora va la poquita así de esto sirve para 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 gente como estamos hoy vamos a aprender la tradicional receta de una rosca de reyes para los que no saben ya se viene el 6 de enero que es el día de reyes y tenemos la costumbre acá de celebrar comiendo esta bella rosca o roscón de reyes como podrán observar bueno vamos a aprender bien que que no más contiene no como se hace y todo y porque es una traición acá en ecuador entonces hemos venido a panadería y pastelería california amigos de lohan y lohan nos han abierto las puertas nos han permitido ingresar a la planta donde se producen las rosca de reyes incluso esta que tengo la mano está calientita ahorita y que me quema pero me estoy aguantando como los machos ahorita así que nada señores vamos a aprender un poco vamos a conocer más de curiosidades sobre las tradiciones de nuestro bello país y pues nada aprendería comer roca reyes para que estaba un poco ocupado con la producción de los rosca reyes que al que va a creer chef todo bien venga para acá de un fuerte abrazo feliz año como le va menos para que arrimémonos para acá para que la gente también pueda ver estas estas delicias que ya la estaba manoseando pero que no mentira no le diga nadie ya la tradición igual la rosca de reyes viene arrastrando hace mucho tiempo y la california así también ha sido un pionero en sacar la roca de reyes por cantidad casi producimos 50 mil unidades o sea por esta fecha es la producción es dura alta si trabajamos tanto en el turno de la mañana y turno de la noche wow eso sí me sorprende la demanda es grande entonces acá por la traición hablemos un poquito de esa tradición que marca tanta demanda en esta fecha de donde nace la tradición de la rosca de reyes más por los reyes magos y la rosca reyes viene arrastrando más los españoles que yo utilizaba la rosca la corona de rey entonces desde ahí viene arrastrando la roca rey casi en ecuador hace unos 17 años más o menos ya viene la tradición de la roca una rosca reyes estándar que no más llevaría una masa de dulce lleva fruta confitada crema pastelera y almendras pero nosotros para resaltar el sabor y temas la roca de nosotros es relleno y a mí me da mucha curiosidad preparar una roca mi propia roca de reyes prepararla me ayudaría o no claro que sí dígame la plena preparemos este roscón siempre aquí se utilizan materias primas de calidad tenemos primerito preparamos masa amara y ahí utilizamos harina azúcar huevo y yema almendra fruta confitada higo manjar y la crema pastelera al último voy a aprender todito así es del básico poner la competencia para madería y pastelería california porque se entrega el roscón el 6 de enero si usted se entrega el roscón tenemos en 63 63 locales de panadería california a nivel y también roscón desentregado bueno señores cambiamos de chef acá en panadería y pastelería california ahora estoy con mi pana germán mendoza y sabes que es lo curioso y que me da pena haberme olvidado su nombre tan rápido que ya lo conozco desde hace años a mi pana germán desde hace muchos años le voy a contar esta historia tan hermosa hace años trabajamos un programa de televisión con mi amigo el lugar las que justo ahora está en la cámara y vinimos acá hacer un reportaje sobre las rojas mismos acuerdos y acá nos topamos con maestro qué gusto me dio verlo que no me lo han votado me dio mucho gusto encontrarlo ya que estamos un poquito más en confianza con germán vamos a empezar a amasar mi propio roscón pues no seguro pero no espere que yo le reparta mi roscón tampoco vamos a hacer el proceso de hacer la masa primero a veros explíqueme usted que hace tenemos ya la arena y vamos a tener que hacerle un pequeño orificio a la harina y ahí vamos incorporando todos los ingredientes como la leche en polvo azúcar sal agua levadura y la mantequilla para poder formar nuestra masa y después de formar nuestra masa le añadimos lo que son los frutos secos las nueces y la naranja confitada ok entonces vamos paso por paso hacerla jugar listos señores estamos listos para preparar nuestro propio roscón de reyes ustedes en su caso también pueden hacerlo si les da la gana así que voy a necesitar por aquí un trípode para el micrófono aquí está mi amigo rafael totti cómo estás muy bien feliz de ser tu trípode me alegra de saber entonces vamos a estar aquí perfecto germán que hago tenemos que hacer un orificio harina para que como como haya entonces ya ahí queda aún más grande ese hueco y esa lámpara ok que más después el cráter azúcar al cráter si vamos a ver qué más ya ahora la sal salsita la leche en polvo ahora se mezcla se mezclan las tres cositas dígame que no parezco profesional ya no tiene que aprender ya está la segunda vez a ver qué más va a ver si el agua le echamos a un poco más y ahora tienes que ir mezclando la parte un poquito más leche 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 bueno así te tengo idea ya esto está muy líquido ya de ahí tiene que comenzar a incorporar la harina al centro sí exacto pero no no de afuera no de afuera al centro sino irle vaya cogiendo de aquí porque si no se te sale todo el líquido ya los bordes de los que exacto ahora sí le incorporamos la levadura a ver de una la levadura de metal es para que se pueda incorporar porque está húmedo en el momento que ya le comience a incorporar la harina se va espesando vamos a tener que ponerle un poco más de agua de abuela abuela así para que mis dedos estén frescos ahora falta incorporar la mantequilla a ver oye esa mantequillota a ver para que es fresquita también oye también esa mantequillota y la desmenuzo las pedazas claro tienes que incorporarla tienes que darle bastante fuerza hasta que hasta que se incorpore totalmente así de fácil oye ya estoy saliendo pro de aquí todo se toma su tiempito claro claro si así veo nos tomamos nuestro tiempo ya con esto para que ir al gimnasio nada ya aquí no voy a ir ni al fauna ni al gimnasio ni al croce ni a nada en el momento que va incorporando la harina y se va se van perdiendo los pedazos de mantequilla ahora me volví loco ya no es tan fácil amasar esto aunque requiere su fuerza por ahí dos mil años más tarde y germán sigue parado aquí viendo en qué está pensando estoy viendo que se está incorporando todo perfecto pero tiene sus tiempitos mira qué bonita la masa ya está corriendo forma son las manos vírgenes que están preparando si te das cuenta que ya se te está despegando hasta de las manos y era uno de los problemas que sí ya no sabía a qué hora se me afloó si estaba aquí pues está durísimo esta masa te doy un con esto en la cabeza y los sueños a punto le podemos incorporar ya los frutos secos a los frutos secos se echan en la masa yo pensé que esto se echaba después como las almendras no una parte de la de los frutos secos queda para la decoración pero esto va dentro de la masa la naranja compitada a ver este naranja esto le da un sabor es súper rico que rico es legal casarse con una rosca de reyes porque está riquísimo son muy buenas las arrojas ya está casi lista la masa ya está casi listo le falta amor le falta un poquito de amor hermoso a ver como que le da un besito ahí harto amor a la masa como ya tenemos incorporados los frutos secos pasamos a dividirla en porciones para formar nuestro arroz ok la tenemos que pesar 250 gramos cada porción 450 mucho demasiado la mitad casi perfecto casi perfecto vamos a dejarlo perfecto ahí está ya que va a creer hermano pues que va a creer esta belleza a ver que hago con esto como ya están los 250 gramos hay que bolearlo darle forma de bolita así ya 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 bueno después de haberle puesto los ingredientes secos la masa queda así ya lista para pesarlo para cada rosca necesitamos dos porque hay que unirlas ah y entonces aquí hay una roja una si ah ok ok esta es donde ya se refrigeró o que claro porque hay que darle un más o menos un tiempo de dos horas para que sea condición 250 gramos 250 gramos 250 gramos 250 gramos Ahora como la roca son de manjar, tenemos que ponerle el relleno de manjar. Aquí en medio, así como una tira. Una tira de manjar. Exacto. Sobre las porciones tenemos que envolverla. La envuelta es así. Cubres el manjar. Lo cubres al manjar, le presionas un poquito así y le das la vuelta. Está listo para hacer una trenza. Entonces de aquí, vamos. A mi me gusta bien servido. Para allá. El siguiente paso es que tenemos que trenzar la rosca. Yo te hago una, para que la hagas igual. A ver ya, de vuelta. Así es. El momento que está trenzado, se lo ubica en la pelotilla. Ok, ese es como el moldecito. Eso, ese es el molde. Y queda lista la roca. Perfecto. Ok, vamos a ver si yo hago igual. Ahí pues, ¿no? Print. Como una trenza. Exacto. Ahí. Sí. Ya. Ahora sí tienes que unir las puntas y ponerlas aquí en la pelotilla. Perfecto. Ah, ¿qué está ahí? Mi hermano, usted está maravillado. Usted me quiere contratar, ¿no? Ya, belleza. Ahí está. En tres horas la producción de una sola rosca de reyes de mi parte. Y aquí va una cámara de fermentación donde se tiene que esperar aproximadamente tres horas para ya hacer la decoración final y ir al horno. Ok, entonces tenemos que parar tres horas más. Sí, claro. Correcto. Vamos a esperar. Vamos a decorar la rosca de reyes ahora, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que le vamos a poner? El primero lleva tres porciones de higo. Tres porciones de higo. Tres porciones de higo. Sí. Ok, vamos por acá. Juan. Los más grandes. Los más grandes de todos. Y tres. ¡Belleza! Tres higos ahí. Y ahora va la poquita. Sí. De hecho. De hecho sirve más. Espera, espera, espera. ¡Wow! A ver. Crema pastelera. Crema pastelera. Hermoso. Son tres porciones también. Tres porciones. La almendra fileteada. También va sobre todo. Fileteada. O sea, esa almendra le... Sí. Oye, con razón. Le he hecho sobre todo. Sí, sobre todo. Este ya es el decorado completo. Este es el decorado final. Para el horno. Ya está lista para el horno, sí. Perfecto. Vamos juntos. No me vea mucho roscón, Germán. Me está poniendo incómodo, de verdad. No me vea roscón. Sí. Ok, señores. Estamos a punto de culminar el recorrido porque ya estamos al borde del horno. Pues no, estamos como quien dice para meter el pan al horno. En este caso, las rocas de reyes. Miren los hornazos que hay, la verdad que son inmensos. Y la cosa es que en estos hornos inmensos no entra una sola masa, pues no de roca de reyes. La mía, la que hicimos, ya está aquí, en medio de todas estas. Y se van a meter todas estas al horno. Entonces, la cocción es en masa. Literal, en masa. Entonces, Germán, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo es la jugada? Bueno, como ya tenemos el coche listo, ahora lo que es, vamos a abrir el horno para ingresar el coche. Ya está la temperatura normal. ¿La adecuada? Sí, la adecuada. ¡Oye, esa locura! Oye, hasta miedo me da esta vaina. ¿Y esto avanza? Sí, seguro porque tiene rueditas. Es un poquito pesado porque está el coche completo. Ahí está bien. Muchas gracias. Entonces, ahora, ¿cuánto esperamos, hermano? Unas tres horas más a que estés listo. 50 minutos. ¿50 minutos? Ya, me toca esperar, ¿no? Sí, seguro. Ahí sí está. ¿Qué más se cuenta? En tanto tiempo que no nos vemos bien. Bien, bien, todo bien. ¿Todo bien? Gracias a Dios, sí. ¿Y la familia cómo está? Bien, bien. Es bacán. O sea, tenemos que conversar de algo en 50 minutos. Claro, 50 minutos. Una hora después. Bueno, señores. 50 minutos hemos esperado y ya salieron las roscas de Reyes. Listas, pues no. O sea, esto ya va directo al consumo humano. Sí, seguro porque ya está lista ya. Correcto. A ver, vamos a sacar la que yo hice que es esta. Vea esa belleza. Hasta con chispas de chocolate ñaño que le echamos. Esta es la mejor rosca que te la vas a comer en tu vida porque le hice yo. Huéla, huéla, huéla. Huele rico. Exquisito, ¿no? Exquisito, sí. Ay, es que esto huele a gloria. Oiga, qué bacán. Y esto, ¿cuánto cuesta una de estas para la gente, para la people? Esta vale 8 dólares. 8 dólares, la que tiene chispas de chocolate. Y la otra? También vale 8. Las mismas, cualquier roscón a 8 latas. No, pero la más grande vale 10 dólares. Ah, y una mucho más grande. Sí. O sea, ese roscón premium familiar. Ya, sí. Ya. Oh, ya, sí, oye, pero está chatote. Bueno, hay que darle vuelta, yo creo, ¿ah? ¿Sí o qué, Germán? Claro, ahorita ya está lista para, se la puede comer. Para machetearla. Sí, seguro. Ya, pues vamos por acá. A lo oscurito, vamos. Y de verdad, qué gusto encontrármelo después de tantos años, ¿ah? Sí, es verdad. El gusto es mío, sí. Están en su casa, pueden venir cuando ustedes gusten. No me ha dicho nada, me va a ver aquí más seguido. No me diga ciertas cositas a mí, ¿ah? Oiga, bueno, señores. Ya habiendo preparado nuestra rosca de reyes, tenemos chocolatito caliente por acá, porque es con lo que se estila. Pues no, eh, chocolatito. Mmm, hoy está bueno. Usted sí ha partido un roscón. Seguro. Mucho, ¿verdad? Mucho roscón. Sí. Bueno, vamos a partir un roscón. Vamos a degustar, a probar un poquito de roscón. Al principio yo preguntaba mucho y me daba mucha curiosidad. ¿Por qué? Y ya sabemos que la rosca de reyes representan la corona de los reyes magos. Ahora sí estamos completos con la información. Completos con la rosca de reyes. Y vamos a meterle pichón. Téngame esto por aquí. Eso. Feliz de ser tu trípode. Ya, ahí está. Aguante, aguante. No se me pongan nerviosos, Germán. Tranquilo. Miren cómo es un roscón por dentro. Miren la belleza, la delicia. Se ve rico, ¿no? Sí. Se le hace agüita la boca, Germán. A ver, vamos a probar. Ya a lo morocho, a lo criollo. Vamos a sacar un pedazo de aquí, ¿ya? Sin paro. Sin paro, loco. Como que estamos en nuestra casa. Ya Germán me dijo que yo venga cuando quieras. Te jodió por mi lado. A ver, vamos a probar. Así es, con esto, ¿no? Quisiera darle un beso en la boca a quien hizo este roscón. Pero como estoy yo mismo, me calmo. Oiga, qué bueno está. Una delicia. Seguro. A ver, mira. Esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Muy rico. Muy rico. Pero por ahí está boletito. A ver, venga. No, eh. No me toque. A ver. Esto. Qué rico. Venga para acá. Venga, venga, venga. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por mi lado, señores. Me callo un rato. Voy a comer. Ustedes, muchas gracias por todo el apoyo. Por todo el apoyo que nos brinda. Mis redes sociales. Van a quedar por aquí abajito. Para que ustedes nos puedan seguir. Y pues nos vemos en el siguiente, señores. ¡Chau! No, no, no. No, 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 no.